Que cada día al despertar extiendas tu mirada llena de paz, abrazas tu pensamiento y te llenes de amor sin miedo, que cada día agradezcas a Dios la grandiosa oportunidad de disfrutar de la dicha y de la paz, de la armonía y de la felicidad, que cada paso sea una gran bendición, que cada acción sea movida por el más grande amor, al honrar a tus padres, a tus hijos, parientes y amigos, porque todos somos hermanos y nos encontramos caminando, que en cada momento veas únicamente perdón y amor, que valores cada instante divino, sin ponerte a pensar, ¿quién te hizo?, ¿quién te quitó?, ¿quién te engañó o te maltrató?, porque si en algún momento eso sucedió, en el pasado está hoy, tu mirada puesta en el presente te cobija radiante en amor, en perdón, en luz y calor, que cada día sea una grandiosa oportunidad para aprender a caminar, para aprender a volar, para aprender a disfrutar, para dejar de quejarte, para dejar de envidiarte, dejar de molestarte, que toda la mañana brille sobre ti el Espíritu Santo, para que aprendas a decir sí, sí quiero, sí puedo, sí veo, felicidades, porque ya es hoy.